hola gente me estoy acabo de volver de la escuela a las 12 vuelvo y quería hacer un video mientras rebuco y eso de afuera no sé si es como lo dicen quería hacer eso bueno, quería hacer eso pero contemplar esta chupita pueden ver esta recrashing no puedo prender mi tele por la noche no sé qué puedo hacer bien ahm Uy, la puta esta en mi mueble y fantasma ya tengo peluche y esta y esta No sé si es fe. Eh... Uh, yo soy un buen. ¿Me aguanto los panes? Bueno, ya volví, dejé mi cuchera para después hacer un tutorial como dibujar a Sonic y amigos. Por ahora vamos a grabar cómo juego a Aminoga, un Super Gameplay. Uy, no sé.